Ahora vámonos con mi querido José Ríos, él está desde Calles de la Ciudad de México con este tema del operativo de los Reyes Magos. ¿Qué va a pasar con ellos? Mi querido José Ríos, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Nosotros nos encontramos en calles del Centro Histórico, específicamente en la calle de Manuel Doblado, donde cientos de comerciantes ya se están preparando para esta noche la llegada de los Reyes Magos. Y le voy a pedir a mi compañero Daniel y yo que realice un paneo sobre cómo se está comportando la instalación de comerciantes ante la llegada de Melchor Gaspar y Baltazar en esta noche del 5 de enero. Y destacar que los tres Reyes Magos pueden caminar seguros esta noche en la Ciudad de México porque la Secretaría de Seguridad Ciudadana realizó un desplegado de 6.000 elementos por las calles. Además de que el Metrobús permanecerá abierto hasta las 2 y media de la noche, aunque el Metro no contará con este servicio, lo que sí tendrá va a dejar el acceso para que los tres Reyes Magos puedan entrar con el camellito, con todos los sujetos, con el elefante, con el caballo y sobre todo pues esperar que sea una gran noche para entregarles los regalos a los niños. Pero vamos a escuchar un poquito de lo que nos dicen los comerciantes, sobre todo sobre el repunte de las ventas de los Reyes Magos para la gente. Tenemos como que surtido, tamaños, colores. Los niños piden cosas tan únicas, entonces ni siquiera conocemos. Pero están en residencia las ventas muy altas. Todos aquí se les desea lo mejor que tengan altas las ventas. Es correcto a mí también destacar que, bueno, aquí en las calles del centro pues ya están a la espera de la llegada de los tres Reyes Magos. Todavía tenemos algunos papes que están supervisando si es lo que los niños pidieron para comunicarles a nuestro mejor Gafari Baltazar que sí son los juguetes que ellos desean. Así que, pues bueno, vamos a estar a la espera de la llegada de los tres Reyes Magos para que los niños disfruten de sus regalos. ¿Tú te portaste bien, José Ríos? ¿Sí te van a traer algo los Reyes o no? Muy bien. ¿Ya te llegó por adelantado? Muy bien. Sí, sí, sí. Prueba de que Pepe se portó bien en este 2023. Esperemos que te sigas portando bien para este 2024. Me parece muy bien, mi querido Pepe Ríos. Oigan, nada más recordarle a los Reyes Magos, el horario se va a ampliar en el Metrobús para que puedan llegar a los hogares de los pequeñitos y llevarles estos juguetes. El Metro me parece hasta el día de ayer iba a laborar en horas normales, como su horario habitual. Solamente el Metrobús es el que sí va a ampliar su horario de funcionamiento. Gracias, mi querido Pepe Ríos. Seguimos pendientes. Cuídate mucho.